Aladino es una historia misteriosa de origen oriental desconocido, que nos habla de los detalles del camino de la conciencia. La magia de la lámpara, las confrontaciones y las dificultades de Aladino, los genios poderosos y las características de los personajes, tienen un profundo sentido místico. Es una historia que pertenece al alma, a nuestra memoria ancestral espiritual, el tema de hoy es Aladino, el cuento que revela el conocimiento de los sabios del Tao. Hola amigos, soy Irene Rubledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Aladino forma parte de las mil y una noches, pero no desde siempre. Es una historia que fue agregada con un grupo de otras historias en el siglo XVIII. El origen, la historia, viene de ese Tao viejo, antiguo, muchísimo antes de Lao. Aladino es una historia encontrada por un cristiano que vivía en Siria y le entregó, le contó o llegó a manos esta historia a manos de un francés que incorporó esta historia y la publicó en esa edición de las mil y una noches. Aladino es una historia mágica. Aladino es una historia de las encarnaciones, de las encarnaciones con el ego. Tiene relación con el alma, tiene relación con la conciencia y además es un cuento que está lleno de datos divinos. Este video es esa historia, la historia de Aladino, que es un cuento antiguo que tiene el conocimiento de los sabios del Tao. Aladino es una historia de la historia de Aladino, que es un cuento antiguo que tiene el conocimiento de los sabios del Tao. Pero, queridos amigos, antes de entrar en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban, a que den like, a que entren a GildaStrauss.com. Ahí van a encontrar el botón de radio, con el radio directo, con las grabaciones pasadas, pero también van a encontrar las meditaciones exprés. Es decir, unas meditaciones rápidas, que son de muy corta duración, ideales para iniciar el tema de la meditación. Es urgente que comencemos ya. Aladino, Aladino es un cuento famoso, tal vez el más famoso de las mil y una noches, que no estaba ahí, no pertenecía a esa colección original de cuentos. Inclusive, de cuentos persas y cuentos árabes. Fue un cuento adaptado y fue un cuento incorporado, como les comenté a principios del siglo XVIII, por un francés. Antoine Guillaume Guillaume era un orientalista de Luis XIV y es que en esa época, pues no Luis XIV, porque él no se hacía cargo de esas cosas, sino sus ministros. Contrataron y conformaron un grupo grande de viajeros investigadores, de expertos en idiomas, de buscadores, verdaderamente de buscadores de todo tipo de cosas. Y eran orientalistas, porque se especializaban en India y en China, expertos traductores y particularmente expertos en idiomas. Y Antoine Guillaume 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 era un fanático, un gustoso de todas esas historias fantásticas, de los cuentos. ¿Qué hizo él? Él cogió todos los cuentos, los pulió, los refinó. ¿Por qué? Porque todas estas historias originales están llenas de batallas, de batallas que tienen relación con esa vía de la transformación del ego y también unas cosas sexuales complicadas de entender. Entonces, digamos que le quitó todas estas historias precisamente porque la intención era hacer publicar esto en Europa y que todas estas historias no chocaran en toda, digamos, el conocimiento y en toda Europa. Incluyó lógicamente a Aladino y también respetó ese inicio de las mil y una noches que fue incorporado en el siglo XV, donde aparece, donde aparece ella, hija del vizir, que se casa con el rey y comienzan esas historias que quedan interrumpidas. Pero eso es nuevo. Eso es del siglo XV. Aladino es Tao. Aladino es la China milenaria, de esa de antes de Lao. Adaptado, lógicamente, en el lenguaje, en la vestidura, en la tradición, en todo, a esa tradición árabe, con nombres, con todo. Inclusive, con respecto a esto hay dos teorías. Que es que un árabe viajó a la China y entonces así fue como encontró el cuento y lo adaptó. Y otra historia y otra teoría es que como los cuentos comienzan allá en un país lejano, entonces ese Tao, que es absolutamente oriental de ese lejano oriente, se vino para Oriente Medio. Pero, queridos amigos, todo, la construcción de la historia, la secuencia, todo señala y habla de ese Tao viejo. Habla de la forma en que ese Tao nos enseña de la magia, de la alquimia, los símbolos, la disciplina, la energía. Todo tiene que ver con ese Tao viejísimo. Alá ad din. Bienaventuranza de Alá. Eso es lo que traduce Alá ad din. Alá, y todos lo sabemos, es un nombre sagrado de Dios. Pero en este caso, que también se habla de los atributos de Dios. Alá ad din habla de la altura, de la grandeza de la fe, del poder de la fe, de la gloria espiritual de la fe. Hay que, de una manera muy cortica, porque es imposible en el video, hablar en toda la extensión del cuento de Aladino y todos los símbolos. Pero hagamos un pequeño resumito de ese cuento original. Está Aladino, que es hijo de un sastre tejedor, y ese sastre tejedor y ese símbolo lo encontramos en muchos cuentos de Europa. Con una madre, protectora, complaciente, ayudadora, paciente. En la historia, el papá de Aladino muere. Y muere por el estrés. Porque Aladino es díscolo, es alocado, es distraído, es gastón, hasta es maleducado. Entonces, el papá, eso no, no lo resiste. Y él muere. Y también hay una cosa muy linda dentro de esta imagen de Aladino, que tiene todo este lado complicado. Pero también es un personaje con una pureza muy linda, con una inocencia, con una humildad. También tiene esas características. Dentro del cuento aparece un mago tenebroso. Un personaje que convence a Aladino y a la mamá de que es tío. Es como si a cualquier persona se le apareciera un tío que no conoce y los convence de que él es un tío. Y además le promete convertir a Aladino en un comerciante próspero. Pero este tío tiene como una condición y tiene también un objetivo. Y es que existen las cuevas de maravillas y ahí en las cuevas de maravillas hay una lámpara. Y conmina y compromete a Aladino a que él va a bajar a esas cuevas y va a recuperar esa lámpara. Pero antes de eso le da un anillo y Aladino se lo pone. Pero es tal la desesperación y la ambición y el problema con el tío. Baja, 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 busca, busca la lámpara y le arma tal alborote. Y también Aladino como confundido y en medio de todo eso. Aladino queda engañado, pero además queda atrapado dentro de la cueva porque la cueva se cerró. Y en medio de su desespero se pasa las manos por la cabeza y se frota las manos, desesperado sin saber qué hacer. Y en el momento en que se frota las manos, del anillo sale un genio. Un genio feíto, pero sale un genio. Y le dice a Aladino, ¿qué quieres? Y Aladino le dice que lo ayude a salir de las cuevas, que lo ayude a escapar, que por favor lo lleve a donde su mamá. Y él lo único que recoge dentro del sitio, que hay un montón de riquezas, lo único que coge es la lámpara y todo lo otro lo desdeña. Lo único que coge es la lámpara y efectivamente el genio del anillo lo lleva a la casa de la mamá. Con la mamá comienzan a frotar la lámpara con el fin de limpiarla, de ponerla bien bonita, porque la van a vender. Y aparece el genio de la lámpara, un genio grande, pero muy feo que la mamá se desmaya. Pero Aladino se da cuenta que este es un mago más poderoso y le pide un palacio y se casa con la hija del rey. Y Aladino es rico, es mago, es sabio. Pero la cosa no queda ahí, porque recuérdense que hay un falso tío. Y el falso tío va detrás de la lámpara y se va para el palacio con unas lámparas divinas. Y habla con la esposa de Aladino y le dice que él está cambiando lámparas feas, lámparas maluquitas, que no están en buen estado, por unas lámparas divinas. Y la esposa de Aladino queda absolutamente maravillada, le dice que sí, que su esposo tiene ahí una lámpara así como medio feita y hacen el cambio. En el momento en que el tío tiene la lámpara, le ordena al genio que traslade el palacio junto con la esposa de Aladino a Magreb. Magreb queda en el noroccidente de África. Y allá queda el palacio con la esposa y sin Aladín. Pero recordemos que Aladín tiene el anillo. Entonces llama al genio del anillo y le dice que lo lleve a Magreb. Y Aladín acaba y mata al tío falso. Y además acaba con todo rastro de su presencia. Recupera la lámpara y se devuelve a su sitio de origen. Bueno, la historia sigue y aparece el hermano del tío falso. Y el hermano del tío falso dice yo me voy a vengar. Y se disfraza de mujer, se disfraza de curandera y llega otra vez donde la esposa de Aladín. Y lógicamente la esposa de Aladín dice pues es espectacular que nosotros tengamos en palacio una curandera. Por si alguien se enferma, tenemos a mano quien nos cure. Y entonces la recibe y la resguarda pues al hermano disfrazado de mujer en el palacio. Pero a Aladín, tanto el genio del anillo como el genio de la lámpara, le avisan. Le avisan que ahí está el hermano del tío falso y Aladín también lo destruye y acaba con eso. Más o menos, este es un recuento rápido de esta historia. Y Aladín al final se convierte en rey. Hablemos un poco de todo ese significado místico, de este conocimiento de los sabios del Tao. Aladín es la encarnación. Es el estado en que estamos cuando encarnamos. Con una mente distraída, despistados, despilfarradores totalmente de todo lo que la madre nos da. Aladín representa esa recurrencia. El padre es el ser. Aquí se muere, pero lo que representa es ese distanciamiento, esa no comunicación, esa lejanía del encarnado con el ser. La madre, obviamente, es la naturaleza. Esa naturaleza que nos protege, que nos cuida, con la que tenemos una unión impresionante. Y que Aladín despilfarra todo lo que la madre le da. Los dos hermanos, el mago, el tío, el mago malo y el hermano, son el ego. ¿Por qué, tío? Porque es que el ego se crea a la par, pues, que está a la altura del ser. Y eso lo vemos presente en muchas historias. Es tan grande el ego que cree que es hermano del ser. Por eso la representación es el tío. Esos egos que engañan, esos egos que sustituyen, esos egos que son espejismos. Simplemente espejismos, sobre todo aquí en la tercera dimensión. Pero a su vez, estos dos hermanos son símbolos de los espectros de la puerta. El primero, ese mago magrebí, el tío, el primero, es el ego feo, el ego grotesco. El ego casi que fácil de detectar. Como nosotros detectamos la envidia, la pereza, la ira. Es ese ego pesado. El hermano es ese ego refinado. Es ese ego que se disfraza, que se camufla. En este caso, pues, está disfrazado de bondad. Una cosa que se me olvidó comentar es que, a lo largo de la historia, él tiene conflictos con el vizir. El vizir de su suegro. Ese que le habla al oído siempre al rey. Y ese vizir y ese conflicto permanente con él está señalando la lucha permanente con el ego. Por otro lado, vemos a la esposa. Una esposa aparentemente tonta, aparentemente ingenua. Esa esposa representa al alma y a la mente. Sobre todo en los cuentos del Tao. Es una historia lindísima. Donde hay esa candidez. Estamos hablando de la mente. Y cómo entra en shock. Y cómo a través el alma, a través de las encarnaciones, a través de ese shock, va aprendiendo. Pero resulta que las dos, tanto el alma como la mente, estamos hablando de dimensiones superiores. Y ellas están ahí en el palacio. Y aparentemente se ven afectados. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la mente y el alma son cuerpos superiores y son incorruptibles. Los genios. Los genios hablan de ese proceso bellísimo de la alquimia. Hablan de la energía. Hablan de la luz. El primer genio, el del anillo, habla de la iniciación. Esa iniciación con la mamá, con la naturaleza, con el despertar de la conciencia, con la memoria, con la intuición. El segundo genio, el genio de la lámpara, ya nos señala que hay conversión, que hay iluminación, que se está hablando ya de ese despertar, de esa regeneración total, del cambio, de subir esa energía. Ese segundo genio, el de la lámpara, habla de la conciencia. Pero se preguntarán. Pero entonces, si habla de cosas tan lindas estos dos genios. ¿Por qué son un par de genios tan feos? Porque el del anillo, la descripción, es feo. Pero ni qué decir del genio de la lámpara. Y es precisamente porque nosotros todo lo vemos con el filtro del ego. Y es lo que quiere representar que nosotros nos alejamos de eso. Nos parece difícil, complicado, lo dejamos para después. Entonces, por eso estos genios, además de feos, son mal geniados, son difíciles, son complicados. Yo ya hablé de esto en el video 79. Ninguno es azul. Pero representan eso. Representan ese camino del filo de navaja, que es un camino angosto. Que es ese camino que para lograr esa iluminación, esa conversión, todo eso, hay que transitarlo. Hay que transitarlo. Y también hay que hablar de ese descenso de Aladín a la Cueva de las Maravillas. Es un símbolo iniciático de ese comienzo. ¿Para qué? Para iniciar ese camino. Y resulta que precisamente ese mago quiere esa energía y tiene ansiedad por atrapar el secreto, por la lámpara, por todo. Pero el ego, el ego nos aplaza el trabajo. Nos aplaza ese despertar. Es la piedra en el zapato, que no nos permite abordar todo ese trabajo de la memoria y todo ese trabajo de despertarte la conciencia. También ese descenso al laberno, ese descenso al submundo, que está en muchas historias. En muchas. Está en la historia de Eneas, de Gilgamesh, de Hércules. Y está en todo ese mensaje de nuestro Señor Jesús, que bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. Precisamente habla de ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque el ego nace en la quinta dimensión, nace en una dimensión superior. Ese ego se proyecta a la cuarta dimensión y en esa proyección se va poniendo feíto y complicado. Y de la cuarta dimensión a su vez se proyecta a la tercera. Y hay unos egos que logran en ese submundo hacer unas formas, logra tener unas formas, unas manifestaciones feas, grotescas. Pero hay que estar en la cuarta dimensión para trabajar y transformarlos. Entonces, todos estos descensos al laberno y todos estos submundos, habla de eso, de esa lucha, de ese enfrentamiento. Y tiene mucho que ver con los últimos factores sublimes de Sheita Zika. Estarán diciendo, bueno, Irene se enloqueció, porque este no es el cuento original. Y yo les voy a decir que no me enloquecí, porque sí es el cuento reducido, pero es el original. ¿Quién hizo famoso el cuento hace unos 30 años? Walt Disney. Pero lógicamente Walt Disney lo aplanó, pero además lo quiso hacer para los niños. Entonces, por eso es un cuento tan hermoso, tan infantil y tan para los niños. Pero este es un cuento que guarda todo ese conocimiento de los sabios del Tao. Es una memoria ancestral divina. Es una memoria perdida, escondida, llena, llena de secretos. Con objetos muy poderosos. Como por ejemplo la piedra de Chintamani. Así se llama piedra de Chintamani. Que tiene una profunda relación con Shambhala. Con ese eje centro corazón del planeta. Y que tiene también una profunda relación con el gran Señor que cuida y ama el mundo. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.